Bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy vamos a hablar sobre manifestar con ansiedad o con miedo. Entonces, ¿normalmente qué sería la ansiedad? El hecho de hacernos una idea de lo que va a suceder y normalmente en situaciones negativas, como voy a comprar una casa, pero qué tal si compro la casa y el techo está dañado y entonces me toca pagar un montón, o luego cómo voy a cubrir esto, cubrir lo otro, cómo voy a sobrevivir, todas esas cosas negativas que podemos imaginar acerca de lo que queremos manifestar. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que nos bloquea para manifestar lo que realmente queremos es ansiedad, ¿sí? Entonces, les doy un ejemplo. Si yo digo, bueno, voy a manifestar mucho dinero, pero inconscientemente o en mi día a día a mí me da ansiedad o miedo tener dinero, obviamente no lo voy a manifestar. Es decir, si yo digo, bueno, es que cada vez que tengo dinero, no sé, es un problema con mi familia o es un problema con mis amigos o me siento utilizado, me siento, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente, de forma inconsciente, tú vas a decir, pues no quiero tener dinero, ¿sí? Porque tienes esta idea de lo que va a pasar cuando tengas dinero o, por ejemplo, me van a robar, ¿no? El hecho de si yo empiezo a tener dinero y voy caminando, entonces voy a hacer presa fácil y me van a robar. Entonces, todas estas cosas que de forma inconsciente están ahí, que te están bloqueando para lograr lo que realmente quieres. La pregunta es, ¿qué tan consciente eres de estas cosas? ¿Sí? Un ejercicio que les recomiendo mucho es como sentarse y empezar a mirar, ok, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Entonces, quiero comprar una casa, ok. Entonces empiezo a notar, quiero comprar una casa. Pero me da miedo o me genera ansiedad del hecho de pensar, ¿cómo voy a cubrir las cuotas de la casa? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? ¿Voy a estar viviendo solo? ¿Cómo va a ser la casa? ¿Qué tal la casa no me gusta? ¿Qué tal mis vecinos no me gusten? Y empiezo a hacer una lista de todas esas cosas que te dan miedo, de todas esas cosas que te dan ansiedad, de todas esas cosas que tal vez no has sido consciente, pero no quieres hacer, ¿sí? Porque tú dices como, si tengo una casa, no sé, ¿qué tal ahora mi familia quiera ir allá? Y lo digo yo porque vivo lejos de todo el mundo y es como, ay, bueno, así me siento tranquila y nadie me puede decir que, ay, que es que no nos vemos hace mucho, pues porque pueden venir, vengan, vengan, si quieren. Pero la cosa es eso, es qué es lo que realmente quieres vivir y cuáles son las cosas que tú piensas que van a pasar alrededor de esto y que te dan miedo o no quieres simplemente hacer. Un ejemplo también podría ser como el hecho de tener pareja. Yo digo, bueno, ahorita yo no estoy pensando en manifestar pareja porque sé que una de las cosas que me da ansiedad o miedo de tener pareja es el hecho de, bueno, me va a tocar salir y estar pendiente y todo esto y ahorita mi enfoque simplemente está en la hija de Lucifer. Entonces, como, no quiero, ¿sí? En este momento no es mi prioridad, estoy enfocada en lo mío y pues ya. Aparte, después que me empiecen ahí, ay, que no puedes encender velitas. Bueno, encenderé todas las velas que quiera. O bueno, todas esas cosas que implican eso. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que quieres manifestar? Y de ahí, ¿qué es lo que te da miedo de eso? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que te da ansiedad? O, por ejemplo, si estoy pensando en manifestar pareja, pero todas mis relaciones han sido catastróficas, entonces, obviamente, cuando yo estoy pensando en una pareja, voy a pensar en, ah, ¿y qué tal me engañe? ¿Y qué tal me trate feo? ¿Y qué tal me haga ghosting? ¿Y qué tal todas estas situaciones que hemos vivido ya en pasado se pueden volver a presentar? Entonces, decimos, pues, ¿para qué voy a manifestar esto? O incluso de forma consciente tú puedes decir, quiero manifestar esta pareja amorosa, pero la pregunta es también, ¿cómo se siente el amor para ti? ¿Cómo conoces tú el amor? Y empezar a trabajar eso, ¿sí? Empezar a trabajar esos miedos, ansiedades que están ahí. Otra pregunta importante que se pueden hacer es, ¿dónde sienten la ansiedad? Es decir, cuando estoy pensando en manifestar algo, ¿soy consciente de cómo lo estoy sintiendo en mi cuerpo? Es decir, si estoy pensando en manifestar la casa y digo, como, ok, pero me da miedo porque no tengo cómo pagar las cuotas, no tengo cómo pagar las cosas que se requieren, ¿sí? En donde lo siento. Entonces, por ejemplo, lo puedo sentir como en el pecho, como si me estuvieran apretando el pecho, o tal vez en un brazo, en una pierna. Yo siempre les he dicho, pregúntense en su cuerpo cómo se siente. Y empiecen, tomen una respiración profunda y digan, como, ok, ¿cómo lo estoy sintiendo? Cuando yo pienso en este miedo, ¿cómo lo estoy sintiendo? Porque el miedo siempre se va a reflejar en el cuerpo. Se empieza a tensionar, se empieza a como. Entonces, pregúntate, ¿cómo estoy sintiendo las caderas? Por ejemplo, en estos días yo les publiqué sobre el hecho de trabajar la liberación en las caderas. Que, por cierto, síganme en Instagram, porque yo ahí publico muchas cosas en las historias y después las digo y se me olvidan. Pero bueno, Instagram, la.hijadelucifer. Pero entonces, realmente es como, ¿en dónde estoy almacenando este miedo? ¿Sí? Si, por ejemplo, tienes las caderas tensas o te cuesta mover las caderas, entonces empieza a mover las caderas. Porque las caderas son lo que nos ayuda como a movernos, a avanzar. Y mucho del miedo se acumula ahí. Entonces solo empiezas como que voy a liberar este miedo. Entonces mueves un poquito las caderas. Así se asombre. Y decir como, ¡ay no, yo no quiero mover las caderas! ¡No me importa! Empieza a mover las caderas y empieza como baile árabe. Y si no, también ahí les deje como un ejercicio de Tai Chi y todas esas cosas. Empieza como a revisar ese tipo de cosas en tu cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy pensando en manifestar algo y me da miedo, lo siento, por ejemplo, en los pies. Que es como el dar el primer paso, ¿no? Entonces siento como molestias en los pies. Entonces empiezo como que tengo miedo a avanzar, tengo miedo de lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Entonces empieza como a escuchar tu cuerpo porque constantemente te está hablando. ¿Sí? Constantemente te está diciendo como, oye, siento esto. Y aquí esto es de esas cosas brujeriles que les puedo decir y es como, yo no creo en coincidencias. Entonces, por ejemplo, si te golpeas en una parte del cuerpo o si siente algo pasa en una parte de tu cuerpo, pregúntate, ¿ok? ¿Qué es lo que esta parte del cuerpo significa para mí? ¿Sí? Si me golpeo en el lado derecho, eso es el masculino, el sentirme protegido, el querer hacer las cosas, todo esto. Si es al lado izquierdo, entonces el sentirme escuchado, el sentirme visto, el conectar con mis emociones, la creatividad, el crear, todas estas cosas del lado femenino, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás sintiendo en el cuerpo? ¿Sí? Son como esas cosas importantes que quiero que revisen. Y pues, bueno, en estos días les voy a subir la meditación que sería para trabajar con ansiedad. Y esta meditación pues va a estar enfocada en liberar esos miedos, ¿sí? Te voy a guiar para que puedas conectar con lo que te está dando miedo y empezar a escucharlos y decir como que qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Recuerda hacer una lista de todas las cosas que te están dando miedo. Yo sé que yo a veces les digo como, anoten, y ustedes no quieren anotar. Pero, ¿por qué les digo que anoten estas cosas? Porque cuando empiezas a poner las cosas en físico y lo puedes ver desde una forma más objetiva, no simplemente en tu cabeza y como rumeando y dándote ideas, ya tú puedes decir, ok, este es mi miedo, lo estoy viendo, ¿sí? Lo estoy enfrentando, ¿sí? Y empiezas a tomar con mayor facilidad los pasos que requieres para trabajarlo. Si yo estoy pensando constantemente, no, es que no tengo dinero, no, es que no tengo dinero, pero lo anoto y después me doy cuenta y digo, no, pero sí tengo suficiente dinero para eso. ¿Por qué me estoy asustando, sí? Porque empiezo a verlo de forma objetiva. Cuando está en tu cabeza, simplemente como ese ruido ahí dándole vueltas. Entonces empieza como a notarlo. Sobre todo eso, cuando sientas esa ansiedad como llegando a ti, entonces tómate un momento, respira profundo y di, listo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto en este momento? Y empieza a notarlo, ¿sí? Como, ok, tengo miedo porque ta, 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 ta. Y simplemente deja que salga todo. A veces pueden salir cosas que son absurdas. Es como, ¿qué tal? Me compro la casa y el suelo está malo y entonces la casa se derrumba y entonces termino la calle y debajo de un puente con una cobija que es de cartón. Y uno dice, ¿pero cómo escaló esto de rápido? No importa, ¿sí? Anota todas esas cosas porque al final es tu imaginación generando estos casos, ¿sí? Entonces tómate ese tiempo de, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y anótalo todo. O si quieres, eso, como que sácame todo lo más loco que puedas inventar sobre esta situación, ¿sí? Y ponte esa idea, como que voy a inventarme lo más loco, el peor caso sobre esta situación. Y lo anotas así como, no, es que eso me compré la casa, se derrumbó, estoy debajo de un puente, ya no tengo comida, me tocó pedir limosna, no sé, todo lo que se te imagine, ¿sí? Y eso te va a dar esa claridad de, ok, simplemente tengo miedo por situaciones que son supremamente extremas, ¿no? O locas o lo que sea. Y eso te puede generar esta calma que estamos buscando, ¿no? Esta tranquilidad para poder manifestar, ¿ok? Entonces, pues nada, si te gustó, por favor, déjame un comentario, un me gusta y comparte, que todo eso me ayuda para que el algoritmo de YouTube me haga llegar a más personas. Recuerda que estamos buscando los 6666, así que suscríbete. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, que te vaya muy bien y espera pronto la meditación. Chao.